Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal y pues bueno, hoy les traigo la reseña, oh sí, de lo que se acaba de asomar prácticamente ya tengo, voy para un mes, 20 días, un mes más o menos de la fragancia que la compré y pues bueno, vamos sin rodeos, vamos a galopar con esta preciosidad de fragancia que es Mahir o Mahir de la Tafa, este ya le había hecho su unboxing recuerden que viene en su cajita, así más o menos, con su protector, viene aquí el perfume viene amarradito en su caja, en fin, ya es algo que vimos en el unboxing y ahora sí toca analizar este perfume que realmente me ha sorprendido para bien que me ha encantado, que me ha cautivado, que me ha hecho dudar de si algunas fragancias nichos valen la pena venderlas a ese alto costo teniendo este tipo de perfumes independientemente si dediquen a clonar, si se dediquen a inspirarse por otras fragancias ya sea tanto de diseñador, ya sea tanto de nicho, lo que sea a mí me está haciendo dudar de cómo es posible que valga más el nombre que el producto en sí muchos dirán, es que hay que ser auténticos no tienen nada de malo cuidar el bolsillo y tratar de solventar algunos gastos con unos perfumones como estos y como los de Maison Alhambra y como muchos más que son de este, árabes este perfume en lo particular que lo he usado ya bastante híjole, para mí es una fragancia lujosa es una fragancia de notas florales de sus notas de azafrán muy muy orientales y por Dios, esa nota de azafrán y rosa hace que se combine muy bien también trayud pero para mí es, hay una nota en especial que hace que se una ese azafrán con esa nota de rosa ¿cómo se llama? es Akigalagud creo que sí se llama así, Akigalagud que hace que se fusione, que se sienta como más híjole, como que más ahumadito, más terroso y de verdad hace que esa nota de oud, con esa nota de vainilla híjole le da una profundidad y una sensualidad a este, a este, a este perfume, a esta fragancia que te, te podrían decir muchas personas híjole, es que es más para invierno, es más para días fríos voy de acuerdo, voy de acuerdo, totalmente de acuerdo sí, porque es pesadita, porque en el transcurso de vida del perfume que voy a decir que dura muchísimo que dura muchísimo en lo particular, a mí me dura bastante vuelvo a repetir lo checo, lo que es en la cocina a lo mejor malamente, porque muchos aromas de la comida y todo eso se pueden, me pueden revolver pero se hace notar, eh, o sea, se hace notar no les miento o no te miento fácil unas 10 horas fácil andando en la moto estando en la cocina que en la cocina a veces sale uno lleno de grasa de muchas cosas las temperaturas suben, las temperaturas bajan en la moto, que puede acelerar el secado que puede acelerar la vida del perfume entonces, si más o menos a mí me duró unas 10 horas ¿cuánto no te puede durar? este hermoso Mustang este hermoso caballo árabe que válgame Dios híjole me recuerda algunos perfumes de de Zara los que vienen el este el Majestic Oud y si no mal recuerdo este el por ahí hay otros más de Zara que me recuerda pero híjole este se lo lleva de calle recomendado para usarlo todavía en la noche sí porque le repito a mí se me hace un perfume muy 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 sexy muy muy sensual muy misterioso muy muy místico es es una fragancia es que no puedo parar de olerlo es una fragancia perfecta para aquellos sí que buscan ese floral ese Oud pero que quieren dar ese paso a fragancias nuevas a fragancias que lamentablemente muchas marcas de diseñador no se atreven a hacer por el miedo de de que no se van a vender claramente está ahí una fragancia que podríamos decir famosa de Alberto Morillas que podríamos decir que es una fragancia nicho en un en un bote de 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 diseñador que es el el Gucci Guilty de Alberto Morillas o sea totalmente acuerado que este trae cuero pero que no se vendió ¿por qué? porque no estaban preparados o no estábamos preparados en esa época de cuando salió pero bueno híjole para mujeres y hombres sí 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 ¿por qué? porque el pH de los hombres y las mujeres es distinto aunque muchos digan es que el pH no tiene nada que ver por supuesto que sí sí tiene mucho que ver tiene mucho que ver tu piel tiene mucho que ver si fumas si bebes si tomas si haces deportes si te hidratas si no te hidratas si eres hombre si eres mujer por supuesto que tiene mucho que ver va a cambiar mucho las notas en ti por ejemplo en mi caso es resaltó más el cuero resaltó más el luz resaltó más esas flores blancas resaltó ese amizcle y en las mujeres a lo mejor puede resaltar menos el no va a resaltar tanto lo que es el cuero a lo mejor ese ud y esa vainilla se van a potenciar más aún en ella este no lo sé pero de verdad que es híjole siento que esto está diseñado para ser una fragancia tanto la botella están diseñados para ser elegantes están diseñados para ser no sé que puedan reflejar sí riqueza que puedan reflejar elegancia que quieran reflejar que te atrevas a experimentar cosas nuevas dicen dicen por ahí aquellas narices que a lo mejor ya este ya pudieron este compararla con un perfume de de Sherhoff que es More Than Works algo así yo no sé cuándo voy a poder este compararlo pero yo yo te estoy diciendo lo que yo estoy oliendo aquí una fragancia totalmente adaptable para hombres y mujeres una fragancia totalmente sexy una fragancia riquísima repito tanto su botella como el líquido vale mucho la pena presentación que muchos perfumes este muchos perfumes nicho quisieran hacerlo muchos perfumes de autor quisieran hacerlo y aquí es algo que a mí me da me da coraje porque nos venden los perfumes tanto de diseñador como de nicho por qué no nos venden tan caros por qué que porque traslado que porque aduana que porque el otro que porque aquello aquí está el claro ejemplo de que se pueden entregar cosas buenas cosas muy muy buenas con poco precio con poco dinero que el prestigio es lo que cuesta pues déjenme decirles que la tafa y maison alhambra y suiz arabia y les puedo decir muchos tantos más y no nos vayamos tan lejos porque no una fragancia 100% sintética como es náutica del voyage huele rico huele delicioso y vean el precio entonces yo creo que debemos de nosotros como consumidores si tener un poquito más de de cabeza y decir no puedo creer que ya me estén vendiendo un perfume diseñador en 4000 pesos que no dura nada que se parece a fulanito perenganito azutanito y aún así lo compre pero que van a decir de mí o que o me van a decir que no soy auténtico por comprarme un perfume que está o una fragancia que está clonando que está imitando no pirateando que es difícil que es este diferente que está clonando que se está inspirando en una fragancia que a mí me cuesta los dos ojos de la cara y que en el decir es que que van a decir de mí que soy que no soy auténtico por favor ni estando al lado al lado van a poderte decir ah traes un mahir de la tafa en lugar de un sherhoff odio no entonces yo creo que les vuelvo a repetir y como se los he dicho en muchos videos primero tenemos que cuidar nuestra economía después tenemos que decir yo quiero oler bien y a mí me gusta oler bien y si yo puedo conseguir a un costo bajo un perfumón que se asemeje a otro perfume todavía de más top de tops pero que ni siquiera se van a enterar es más quién sabe si lo conozcan mi vecino quién sabe si lo conozcan mi novia mi madre mi padre el cuñado quien sea no me van a estar preguntando ahí es mahir o es sherhoff obvio no perfumón perfumón este perfume ya tiene tiempo que salió muchos diseñadores reseñadores perdón los hemos traído a la actualidad pero ya hubo un reseñador que lo sacó hace como dos años hubo un reseñador que lo sacó hace casi seis meses y ahorita la actualidad le está dando mucho vuelo lo que es Carlos Rubio y pues bueno no es por decir nada malo de cada reseñador pero pues qué bueno que vuelve a salir a la luz qué bueno que vuelve a salir a la luz gracias a todos ellos y pues como dije me uno al carrusel del caballito ya me compraré los otros dos ya me compraré la black ya me compraré la legacy y pues a seguir disfrutando de esta fragancia sumamente elegante les agradezco muchísimo que se hayan quedado les agradezco muchísimo su apoyo a los videos les agradezco muchísimo su apoyo a este canal a los nuevos a los viejos y a los no tan viejos de verdad muchas gracias por su apoyo y aquí nos seguimos viendo pásenla bien ya vendrán las otras reseñas de los otros dos este o tres perfumes que que he comprado y para que vean que no los no los compro y los uso luego luego y digo que ya tengo tiempo usándolos no prácticamente un mes después que tengan bonita tarde o día o noches besos y bye